Hace solo un par de años, la línea micro de Megablocks cambió a MegaConstrux. Y si no conoces el nombre, esto es... ¡Construx! ¡Los orígenes! Construx fue una marca de juguetes de construcción hechos de plástico, lanzada por Fisher-Price en 1983. A diferencia de los juguetes como Megablocks o Lego, Construx contaba con piezas totalmente diferentes, vigas, conectores, poleas y demás formaban su catálogo de piezas, un sistema de armado totalmente original para construir estructuras sólidas. Se lanzó también una versión dirigida a niños más pequeños, llamada Basics Construx, con diseños sencillos que los preparaban para los diseños más complejos del siguiente nivel. La línea principal de Construx permitía el montaje de superficies planas, bisagras, motores, ruedas y otras piezas móviles que se complementaban de maravilla. Y empleaban el número de formas a construir, haciendo posible creaciones con movimiento. Construx fue suspendido en 1988, 5 años después de su lanzamiento, tras los problemas financieros de Fisher-Price y su compra por Mattel. Con el auge de los juguetes de construcción, Mattel no se podía quedar atrás, y contando con los derechos de una línea con relativo éxito, los ejecutivos no lo pensaron dos veces, y fue relanzado brevemente en 1997, incluyendo nuevas piezas, al ver cómo incluso Tyco y otras marcas entraban en la batalla. Entre los sets de Construx estaba Imagination, formada por vigas grises y conectores azules. Después se introdujo la serie Space, con vigas blancas y piezas que brillaban en la oscuridad. La serie Alien mostraba vigas negras y paneles morados, mientras que la serie militar vigas verdes y paneles color canela, con camuflaje. Después se extendieron a la construcción y otros géneros. Algunos sets incluían figuras articuladas que compensaban su falta de detalle con un excelente y limpio diseño. Los juegos motorizados, luces y control remoto se agregaron en la serie Imagination en el año 1985. Así que si pensabas que Lego y su Brainstorms era la pionera, lamento decirte que estás muy equivocado. Pues la marca danesa lanzó su línea hasta septiembre de 1998, 13 años después que Construx. Durante la feira del juguete de 1989, se mostraron nuevas líneas de Construx, pero por lo que sabemos, ninguno de los sets se produjo en masa, ni se vendió al público. Y Mattel decidió cancelar toda producción, sepultando así la marca. Fue hasta 28 años después que el gigante del juguete adquirió Mega Brands y su marca Mega Blocks, que resucitó el nombre de Construx, y lo mezcló con el de la compañía recién adquirida, presentándose como Mega Construx en 2017, aprovechando el éxito cosechado y siguiendo por el mismo camino. De Construx quedó solo en nombre, ya que el estilo creado por Mega Blocks permanece intacto. ¿Qué opinas de esta línea? ¿La conocías? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!